El Salón de Actos del Centro de Educación Infantil y Primaria Rey Juan Carlos I se ha vestido de gala este martes para su tradicional festival de Navidad. Los primeros en salir al escenario han sido los alumnos de Infantil, quienes emocionados han presentado un repertorio que ha recibido los aplausos de todos los presentes. Un festival al que no han querido faltar las familias de los pequeños, que han animado a los participantes en todo momento. Los siguientes en actuar serían quienes conforman el alumnado de primero y segundo de primaria. Las actividades continuarán este miércoles 20 de diciembre, a partir de las 10 horas, con los alumnos de tercero a sexto de primaria, también en el Salón de Actos del Colegio. ¡Muy bien! 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 Un abrazo, un fuerte abrazo, saludamos. ¡Muy bien! ¡Buen aplauso!